Sobre un grupo de agricultores aguacateros que se armaron para evitar las incursiones del crimen organizado en los municipios de Salvador Escalante, Ario de Rosales, Nuevo Brecho y Taretán. No tenemos información sobre eso, no se trató en la mesa nacional, seguramente lo trataron en Michoacán. Mi opinión es de que no deben existir guardias blancas, no deben existir autodefensas, porque la responsabilidad de la seguridad corresponde al Estado. No soy partidario de que la gente se arme y forme grupos para enfrentar a la delincuencia, porque eso no da resultados. Y a veces en estos grupos se infiltran maleantes. El Estado tiene la obligación de garantizar la paz y la tranquilidad, la seguridad de todos los ciudadanos. No se califican ellos como autodefensas, incluso mencionaron que si el gobierno federal o el gobierno estatal les garantiza su seguridad, regresarían a trabajar al campo. Y si no es posible que reciban el apoyo, están pidiendo también dirigirse como un autogobierno. ¿Qué les respondería, presidente? No estoy de acuerdo y que lo mejor es que confíen en la autoridad, que ya no es la autoridad de antes. Anteriormente no había fronteras, no se sabía dónde terminaba la delincuencia organizada y dónde iniciaba la delincuencia de cuello blanco. ¿Se va a mandar el apoyo del Ejército a la Guardia Nacional? Sí, estamos trabajando para eso constantemente. Eso de las guardias blancas o grupos paramilitares o autodefensas, eso lo experimentaron en Colombia. Inclusive lo trataron de implantar en México. Trajeron hasta un asesor militar colombiano, que luego ese militar colombiano regresó a Colombia y declaró que no estaba de acuerdo con esa estrategia. El Estado tiene que cumplir su responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad. Para eso nos eligieron. Y eso es lo que tenemos que hacer, aplicarnos más y que haya paz, tranquilidad en el país. Y vamos avanzando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!